En San Juan de Lurigancho, la policía intervino una combi en el que se trasladaban productos pirotécnicos sin ninguna autorización. Los dos ocupantes de la unidad quedaron detenidos. La combi está trasladando pirotécnicos ilegales, sin licencia de su cambio. Era un peligro latente sobre ruedas. Unas 25 cajas con productos pirotécnicos eran trasladadas en una combi, sin la documentación respectiva que garantice su procedencia. Estamos hablando de un material pirotécnico que es altamente inflamable y su uso, su traslado, necesita una autorización de su cambio, su almacenaje lo mismo y la compra de esta cantidad también lo mismo. A pocas semanas de la Navidad, los operativos policiales se intensifican para evitar tragedias pasadas que han costado la vida de muchas personas. Esta vez, el vehículo fue intervenido en el cruce de la avenida Santa Rosa con la calle El Hábito en San Juan de Lurigancho. Esto de acá ha sido adquirido de forma irregular y esto es poner en peligro, inclusive el traslado y ante cualquier hecho, llega a un sitio, lo vienen almacenando. Después ya hemos tenido ya antecedentes en las cuales hemos tenido que lamentar, inclusive vidas humanas. Las autoridades recomendaron adquirir estos productos solo en ferias autorizadas. Los detenidos fueron identificados como José Luis Cuenca Vega, de 38 años, y Freddy Tito Sánchez Vilca, de 33 años de edad. Son las dos personas que registran uno de ellos antecedentes por robo y hurto. Se está en un proceso investigatorio porque se quiere establecer desde dónde procede toda esta mercadería que ha sido ingresada a esta jurisdicción. Serán denunciados por los delitos contra la seguridad pública, fabricación, suministro o tenencia de material peligroso con fines de microcomercialización. Se comunicó el caso a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de San Juan de Lurigancho. ¡Suscríbete al canal!